¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Kike y Tiago, los hermanos Tuve. Y hoy os voy a enseñar un vídeo que es de otro youtuber, no es mío, de cómo grababa un accidente que ha sufrido de un avión desde dentro del mismo avión. Aquí os lo dejo. Hola chicos, aquí es Lambert. Y en este vídeo veremos una cuenta atrás de 5 vuelos que salieron terriblemente mal. Pero aseguraos de mirar hasta el final, porque hay un tipo que grabó sus últimos momentos en el avión. Y es una locura lo que acaba pasando. Bueno, pues en el primer clip tenemos un momento loco en el que estos paracaidistas casi son atropellados por un avión. Entonces estos dos paracaidistas saltan de su avión y mientras están cayendo, el avión del que saltaron se dirige hacia abajo y se queda 10 centímetros de chocar contra los paracaidistas. Tenéis que ver la suerte que tuvieron estas personas. Dale a like en los próximos 5 segundos para tener buena suerte en la próxima semana. Así que simplemente abrieron sus paracaídas y el avión se precipitó hacia abajo, casi chocando contra ellos. Esto es una locura. Número 4. Tenemos este momento loco en el que un pájaro vuela hacia uno de los motores del avión y provoca un fallo muy grave. Esto es una locura, porque todos en el avión escuchan un fuerte golpe. Y al final incluso puedes ver al pájaro volar directamente hacia el avión. Definitivamente un momento aterrador, pero tenéis que ver el final. Observad atentamente el motor, porque el pájaro vuela accidentalmente hacia él. Simplemente golpeó el motor y se desgarró. Pero seguid mirando. Número 3. Tenemos la peor pesadilla de todos, que es cuando un avión falla en el aire y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia. El problema es que este avión no tenía donde aterrizar, aparte de hacerlo directamente en el agua. Y eso es exactamente lo que hizo el piloto. Tenéis que ver cómo termina todo esto. Todos están haciendo los procedimientos de emergencia. Y tenéis que ver qué termina sucediendo. Así que el avión acaba de caer al agua y todos tienen que salir por la salida de emergencia. Afortunadamente, todos siguieron las instrucciones, pero tenéis que ver cómo termina esto. Así que están tratando de aferrarse a cualquier persona. Cualquier cosa para mantenerse a flote. Esto es como el Titanic. Pero seguid mirando. Número 2. Número 2. Si ese incendio se convirtiera en una explosión. Pero afortunadamente, todos siguieron los procedimientos de seguridad. Y tenéis que ver qué termina sucediendo. Esto es muy aterrador. Estoy bastante seguro de que el avión ya está en tierra, pero comentad a continuación lo que creéis que sucedió. Entonces, la cabina está comenzando a calentarse y todos siguen los protocolos de seguridad. Pero tienen que escapar rápido antes de que el avión explote o algo. Todo esto es una locura, pero seguid mirando porque se vuelve aún más loco. En nuestro clip final, tenemos a este tipo que graba lo que él pensaba que serían sus últimos momentos en este avión. Lo que sucede es que durante el viaje, una de las ventanas explota y empieza a expulsar todo fuera del avión. Pero un tipo hace algo totalmente de película y tenéis que ver el final. Así que la ventana del avión literalmente explota y este tipo piensa que son sus últimos momentos con vida. Pero tenéis que ver qué termina pasando. Esto es una locura. Un empleado literalmente se puso junto a la ventana rota y está siendo absorbido. Y al final todo se vuelve aún más loco. Entonces estaba tratando de contactar con su familia pensando que era su último día. Pero afortunadamente todos salieron con vida. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda que no te haya gustado.